Venga, venga, pues bueno, Chente, Chente Fernández, esta historia continúa. El otro día estaba leyendo un comentario que nos pusieron, que alguien decía que por qué, por ejemplo, si hablamos de Horacio Pancheri, ¿por qué luego volvemos a hablar de Horacio Pancheri? Y eso hay una razón... Porque la vida es una telenovela. No, hay una razón muy importante que ustedes tienen que entender. Nosotros respetamos mucho nuestra línea editorial y respetamos mucho a la audiencia, pero también a la farándula. Es decir, si un día nosotros llegamos aquí y les contamos Horacio Pancheri tronó, ok, y solo es un rumor, el día que ellos lo confirmen, nosotros les vamos a dar oportunidad de dar la nota, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una historia que por respeto a ustedes les tenemos que dar seguimiento, sea la historia que sea. Por eso es que a veces los temas los volvemos a tocar porque es importante. Si sale nueva información, dárselas a ustedes. Después de lo dicho, Chente Fernández, ¿no? Resulta que Vicente Fernández... Fíjate que la mujer, la de la fotografía, ¿no? La de la lamentada foto, pues lamentablemente vuelve a hablar y dice que ella no le acepta, según lo que comenta, no le acepta las disculpas a don Vicente Fernández. Ella dice que para nada, que no siente que sean unas disculpas honestas y sinceras. Dice, todos se han preguntado por qué no hice nada en el momento en el que sucedió, cuando notamos lo que pasó, mis papás y yo nos molestamos y nos quisimos ir, pero tuvimos que esperar por el grupo con el que entramos. Esto fue lo que expresó vía WhatsApp. Es que se está contradiciendo. Aquí se está contradiciendo porque dice que se dio cuenta cuando vio el video. Sí. En la primera, en la primera, pues... Cuando habló la primera vez, pues. Ajá. Hace unos días. Sí. Dice que ella se dio cuenta después en su casa o quién sabe dónde, cuando vio el video. Y ahora dice que fue en el rancho. En el mismo lugar. Bueno. No sentí sincera en las disculpas. Lo hice nada más para dejar saber a la gente lo que pasó. No tengo planes de sacarle dinero, ni siquiera dinero ya hubiera... Si quisiera dinero ya hubiera vendido la foto a los medios. No la hubiera subido a TikTok. Ok. ¿No? Eso fue lo que comentó. Evidentemente, lo que provocó también, de alguna manera, fue que como tardó mucho, ¿no? Por eso es que la gente se agarra de ahí, al final de cuentas. Es porque, bueno, tardaron, tardaron creo que más de tres años en poder publicar esta imagen, porque pues de hecho, pues hace mucho tiempo que Don Vicente ya no tiene este tipo de dinámicas con sus fans. Bueno, ella dice, no le cree. Finalmente, ella es la agredida, ¿no? Es la que se siente lastimada en ese sentido. Si ella dice, yo no le creo, yo no le agarro sus disculpas a Don Chente, bueno, pues sus razones tendrá. ¿No? Exacto. Y respetémosla, punto. Pero qué historia de Don Vicente Fernández. Fabiola Mendoza dice que las disculpas de Chente no se notaron nada sinceras. Ok. Pues es que, sí. Dicen que si alguien la buscó para arruinar la carrera de Don Chente, pero es que Don Chente ya está retirado, ¿no? Ah, ok. Dice, mira, dice Omar que no se dio cuenta cuando la tocó, se dio cuenta después cuando vio el video, minutos después, cuando aún estaba en el rancho. Ah, ok, ok, bueno. Retrocedo Don Chente, mano larga, dice Alberto García. Norma Andrea nos manda abrazos en Facebook. Muchas gracias, Norma. Dicen, esa muchacha quiere dinero, dice Carmen Sosa. Bueno, Don Vicente dijo claramente que si le llegaban a solicitar dinero, él se iba a negar, porque al aceptar darle dinero a ella, aceptaría que lo hizo con morbo, ¿no? Ok. Entonces él se niega a dar dinero aparentemente. Ahora, de que tomaron cartas en el asunto, sí. Porque tal es así que le llamaron a su limpia imagen, se le hablaron a Mara, vente al rancho, hazle una entrevista bien bonita, Don Chente. Y me lo cuidas, pues si empiezas a cascabelear ahí como que metes la manita y... Si la vuelve a cajetear, porque la cajetea bien bonito. Porque con Gustavo Adolfo no, pues no. No, porque como era en vivo, ahí sí que ya no había mucho que hacer. Aparte, Gustavo Adolfo dijo, no, pues aquí está la nota, mi chavo. Aquí yo te aseguro que hubo cosas que no pasaron. Porque se ve que Don Vicente, pues miren, lo que pasa también al final del día, y se va a oír muy feo lo que voy a decir, pero se le nota la poca cultura que tiene el señor. O sea, una cosa es que sea muy famoso y otra cosa es que tiene tantos prejuicios y se sabe cómo se dice expresar, pues yo pienso que tiene carencias al expresarse, o sea, no lo hace tan bien al comunicarse. Y sobre todo, pues es un hombre en muchos sentidos, siento que ignoraste, ¿no? Al final de cuentas, pues ahí, salió a flote. Sean empáticos, dice Joss. Oigan, sean empáticos. ¿Con quién? ¿Con quién? La carrera de Eleazar y Pablo están acabadas, dice Fernando Najera. Me gustaría a Iván Navarra, a Arana y a Alejandra Rubles Gil en Vencer el Pasado, dice Abigail. Pues no, Iván, ya lo dijimos aquí, está haciendo una telenovela o serie en Telemundo. Alejandra no sé en dónde esté, pero él ya está trabajando. Él ya no puede ahorita hacer algo en Televisa, por el momento. Saludos, saludos Alicia López, ¿cómo estás Alicia? Desde Wichita, Kansas. El villano es Luis Miguel por Irresponsable, dice Teresoto, ok. Mira, Norma Andrea nos dice que ya han presentado seis fotografías de diferentes fans y ahí está la mano, ya le dicen el manotas. Sí, que salieron más, ¿no? Sí, o sea, no fue la única, ¿no? Exacto. No fue la única que al final de cuentas lo puso. Nos dice Josh que no respondimos en Superchat. Josh. ¿Qué preguntó? Yo sí leí un... ¿Pero qué preguntó? Era de lo de Ana, de Claudia Martín, ¿no? Ah, ok. Sí, lo de la, ok. Recuerden, les dije me gustaría una prota para que fuera villana y se descubriera al final, ok. ¿Qué ideas tendrían para prota a mí Claudia Martín? Los quiero, o sea, ¿qué candidatas puede ser, no? ¿Qué candidatas? Pues, no sé, es que la pregunta es un poco... es que es muy abierta, ¿no? Al final de cuentas, ¿quién podría ser otra vez Angelique Boyer? Tal vez, ¿no? Es que yo siempre dije que Angelique Boyer o Bárbara Mori debieron haber hecho una trilogía de malas como las Marías de Thalía. Claro. Mira, estaba Rubí, Teresa y ¿qué otra mala? Pues hay muchas, hay varias malas, hay varias malas ahí. Sí, pero entonces Angelique, por ejemplo, suelta a Teresa, ¿no? O sea, se va a Teresa y la siguiente es buena. Sí. Buena, buena, buena. Y ya no ha vuelto a ser malas. Y Bárbara Mori ya no ha vuelto a ser telenovelas. Yo creo que a Angelique le queda muy bien las malas. Pero pues cuando estaba joven, bueno, todavía está joven, ¿no? Pero cuando era casi adolescente, pues como que las malas eran más graciosas, ¿no? Ahorita ya sería una mala maquiavélica, ¿no? Está padre, ¿no? Bueno, ahora por cierto, por ejemplo, mañana es para siempre que su protagonista es mala, que es Lucero. Están batallando muchísimo con la audiencia. Mucho están batallando. No es lo mismo. O sea, aunque la gente diga, sí, quiero algo diferente, al final del día los resultados te arrojan, que la gente prefiere estas parejas románticas, ¿no? Muy cursis, historias de amor, y que son las que funcionan, porque pones una historia como esta de Mañana Espera Siempre, donde la parota es mala, y miren los resultados, ¿no? Va y viene, no es como constante. Sube, baja, sube, baja. No se sostiene. Y bueno, no todas les quedan malas, pues ya es lo que pasó con Camila Sodi. Exacto. Sí, Camila, pues la verdad, al menos conmigo, a mí no me gustó. Si son buenas actrices, pues de buenas o malas lo van a hacer bien, ¿no? Sí, sí. Fernanda Castillo, Kimberly Dos Ramos, dice Sole Soledad, buenas opciones. Pueden ser buenas opciones. La sonrisa del diablo, que la protagonista era villana, pero dice Omar. Bueno, por ejemplo, en Enemigo Íntimo, al principio uno cree que esta Fernanda es buena, ¿no? Y es mala. Y después, ¡bam! ¡Sorpresa! Ahí está. Ahí está justamente lo que nos dicen, que al final, cuando, que te sorprendas, pues eso pasó en Enemigo Íntimo, ¿no? La protagonista, al final, resulta que no es la protagonista buena, sino es una protagonista mala. Carmen Olvera dice, ¡ay, Pepillo, no te moras, por favor! Le das de comer a muchos programas de YouTube, no te sueltan, siempre tienen algo que hablar de ti. Pues también, Pepillo, habla de la gente en sus programas. Fíjate, que incongruente un poco el comentario, ¿sí? Es totalmente incongruente quien lo escribió, porque se le olvida que Pepillo Origel lleva veinticinco años. Tantos años hablando de los demás. Hablando de los demás. Entonces, pues, él ha comido, como dices tú, hablando de los demás. Que precisamente en, 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 no, y destruyendo, precisamente en Ventaneando, dijeron, ahora que fue el reencuentro que Maribel Guardia, pues, terminó su matrimonio por Pepillo, ¿no? Sí, claro. Y bueno, todavía el año pasado, quien estuvo enfurecía fue Ericka Buifil, por lo que dijo Pepillo, ¿no? Y, o sea, pues, también, perdón, o sea, ahora sí que no se puede quejar. No te acabes, Pepillo, y no se acabe nadie. No se acabe la farándula en sí, ¿no? Ahora, yo siempre he estado en contra de esa frase, esa frase me parece majadera, me parece incongruente, de que comen ustedes. Esa frase es muy pelada, muy grosera, porque la gente come por trabajar, por producir, por crear contenido, por generar. No necesariamente que una figura te debe comer, así que, pues, ahí sí, con todo el, la disculpa, muy mal, ¿va?